¿Cuál es el reto de la nueva rector? Esto es un nuevo empezar, como se dice, borrón y cuenta nueva, a ver cómo posicionamos a la universidad, volverla a la posición que alguna vez en el pasado tuvo. Ocupamos un buen puesto a nivel regional, estuvimos en los primeros lugares, incluso de las 32 universidades logramos posicionarnos alguna vez en el puesto octavo, que es un buen puesto. Creo que el reto del señor rector a mediano plazo es ese, volver a recuperar a la universidad en todos los sentidos, académica, administrativamente. Hay unas tareas inmediatas, como son la parte de la normatividad, que tenemos una colcha de retazo en el estatuto general, hay que revisar el estatuto docente, estudiantil. Y también lo más, darle cumplimiento o lograr la acreditación institucional. Ya el Estado, el Ministerio de Educación ha dado unos plazos perentorios para, en unos periodos de a mediano plazo, lograr una acreditación del 25% y del 40% posteriormente de todas las carreras que tiene, de todos los programas que tiene la universidad, entonces es un reto grande que tiene y que él solo no podría, tendría que ser con la colaboración de todos, incluso el mismo ministerio, ya que la ministra está preocupada por la educación nacional. Nosotros nacionalmente no andamos bien, por ejemplo, en inglés y en comprensión de lectura, en todas esas áreas andamos a nivel internacional un poco mal, pero la Universidad Popular, volviendo a lo nuestro, tenemos que recuperar, como dije antes, un buen lugar sitial que es posible, difícil pero posible.